Y precisamente para ti, Rosy Aranda y Mario Celio y los dioses de la Jujubia Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que, igualita el sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor Que en tu corazón, hay mucha emoción Así eres mi bien, en tu corazón Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que, igualita el sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor Que en tu corazón, hay mucha emoción Así eres mi bien, en tu corazón Mientras haya sol, abra luz Mientras haya luz, mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que, igualita el sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, que, igualita que, igualita el sol Y en tu corazón, hay mucha emoción Así eres mi bien, en tu corazón Música Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones 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 Gracias.